Buenas tardes compañeros de Morena, Coyoacán, bienvenidos a este espacio de los martes. Hoy tenemos una conferencia de un tema muy relevante, interesante y de actualidad, que es la negociación del TLC bajo la perspectiva del nuevo gobierno virtualmente electo todavía hasta mañana. El doctor Andrés Peñalosa nos va a hacer favor de presentar este tema, él es un experto en este tema. El doctor Peñalosa es doctor en Economía por la UNAM, es maestro en Filosofía también por la UNAM y licenciado en Economía por la misma universidad. Él actualmente es director de la Escuela de Contabilidad y Administración Pública Leona Vicario del Grupo de Escuelas Universitarias Delegacionales y Municipales de Morena. Ha sido director ejecutivo de Contraloría Ciudadana en el gobierno del Distrito Federal entre 2001 a 2006 y ha sido asesor parlamentario en diversos periodos y en diversos temas. Como publicaciones sobre el TLCAN tenemos esta que algunos de ustedes ya conocen, ¿Qué hacer con el TLCAN? Que es una recopilación de diversos autores sobre perspectivas de la sociedad civil, de la academia y de personas como el doctor Andrés Peñalosa que tienen experiencia también en la asesoría directa a grupos parlamentarios. Está el texto y contexto del Tratado Libre de Comercio de América del Norte por la UAM del año 94 y el Tratado Libre de Comercio de América del Norte, análisis, crítica y propuesta del año 93. Como ven, el doctor Andrés Peñalosa ha venido siguiendo el tema desde bastante tiempo atrás. Es una de sus líneas de investigación importantes. Hice este currículum resumido porque el currículum del doctor es bastante extenso, pero lo relevante para el tema juzgué que sería esto. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con el doctor Andrés Peñalosa y el tema de perspectivas del TLCAN en el nuevo gobierno de AMLO. Muchas gracias y gracias por su presencia. Muy buenas tardes. Gracias, Juan. Y gracias por la invitación, por supuesto. Ahora que venía caminando, me estaba acordando que allá por inicios de los años 90, cuando se anunció la negociación del Tratado de Libre de Comercio por Salinas de Gortari, todavía nos invitaban a algunos programas de televisión, de la radio, podíamos medio escribir cosas en la prensa escrita, nos invitaron a foros académicos, de corte político, porque siempre decían, pues hay que escuchar a los contreras, así nos decían, o sea, los que teníamos una postura disidente, crítica, al Tratado de Libre de Comercio de América del Norte. Bueno, pero eso ha ido cambiando, entonces, pues se ha estrechado mucho más, ahora ya no nos invitan ni como contreras, o sea, ahora se toma la amabilidad, los opinadores, comentaristas de Televisa Azteca y de la radio, pues colocar lo que ellos entienden que son nuestros puntos de preocupación o de contrapunto, o sea, ya no necesitan que haya una exposición directa de quienes nos oponemos al Tratado de Libre de Comercio. Entonces, en verdad aprecio, pues el espacio, he de confesarles que soy pésimo orador, pero pues como militante evito desaprovechar espacios, por reducidos que estos sean, para pues al menos colocar ideas diferentes a las del establishment o el consenso, que en torno a este tema en particular, pues se ha ido forjando desde hace muchos años, y un consenso pro libre comercio, y que alcanza, pues debo decirlo a propósito del tema que me sugirieron desarrollar sobre las perspectivas del TLC bajo o el próximo gobierno, este consenso neoliberal, pues incluso hay que, lo tengo que decir y lo digo con la mayor responsabilidad, pues a algunos sectores que serán parte del próximo gobierno. Es decir, y voy directo, apoyar o afirmar que hay que apresurar la firma del TLC modernizado, es decir, este que se está renegociando desde hace un año, porque es una manera de desalentar la incertidumbre económica y favorecer la inversión, me parece que es un desatino en estos momentos. El apuro, porque es el consenso, hay un apuro real de las cúpulas empresariales, de los grupos políticos empresariales, que se han beneficiado ciertamente de este tratado para concretar la renegociación este mes de agosto, para que les dé los tiempos legislativos, sobre todo en el Congreso de los Estados Unidos, para que se apruebe por la legislatura actual, este TLC, eufemísticamente llamado modernizado. Bueno, pero voy a tratar de ser lo menos rudo posible, me voy a poner así como técnico, así como en la lucha libre, e irnos al contenido del tratado. O sea, debo decirles que hay un enorme déficit democrático, ¿o alguien de aquí conoce a ciencia cierta qué se está renegociando, qué capítulos, aparte de lo que se anunció genéricamente por Trump y luego semanas después por la Secretaría de Economía, diciendo estos son nuestros planteamientos para la revisión? Sabemos que el actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte tiene 22 capítulos y se filtra, se habla de que hay, que quedarían 30 capítulos, eso puede sugerirnos que será una extensión de lo que ya negociaron en el Tratado Transpacífico de Libre Comercio, el TTP, que está conformado por 30 capítulos. Están todos, todos los capítulos del TLC de América del Norte, más, ocho más. Esta es la primera publicación que nuestra escuela, la de Contabilidad y Administración Pública Leona Vicario, que es parte del programa de escuelas universitarias, que Morena tuvo a bien hace más de dos años y medio anunciar y comprometer a sus legisladoras, legisladores, a que donaran la mitad de sus sueldos para empezar a crear escuelas universitarias. En la actualidad, les debo decir que operan 19 escuelas en varios estados de la República y se ha anunciado ya también por el nuevo gobierno que habrá 100 escuelas universitarias adicionales. es decir, se van a ofrecer licenciaturas totalmente gratuitas, confiamos en que además se les va a becar a los estudiantes y eso me parece que es muy afortunado, porque es este tipo de acciones de gobierno y políticas que van en sentido contrario a las disposiciones del Tratado Libre Comercio de América del Norte, que como el Rey Midas, que todo lo que tocaba lo hacía oro, el TLC todo lo que toca pues lo hace mercancía. Entonces, si ustedes ven del 1994 al día de hoy, las universidades privadas crecieron como hongos y esas sí son patito, incluso algunas que estaban antes como la pato panamericana, donde estudió Peña Nieto, si saben, la investigación de Aristegui, que dio cuenta contundente del plagio del ejecutivo de su tesis de licenciatura, a pesar de que su director era un magistrado que en su currículum tenía un elenco de más de 100 tesis a verlas dirigido, pues ya sabemos que nunca las leía. Pero fuera de estos comentarios, lo que les quiero decir es que la mercantilización, por ejemplo, de la educación superior ha sido impresionante en los años del TLC. Entonces, el que haya acciones y esperemos que el nuevo gobierno, independientemente si se concreta o no la firma de este TLC modernizado, pues sigan y empujemos, porque ya también es una responsabilidad del Partido Movimiento, que espero que siga siendo, que logre desmercantilizar áreas que bajo la lógica de los tratados se tornan servicios, pero que en realidad se trata de derechos fundamentales de las personas, de los ciudadanos, es decir, la educación no es un servicio, es un derecho, el agua no es un servicio, es un derecho que tenemos los seres humanos, además vital, bueno y así me puedo ir la salud, etcétera, etcétera. Entonces, el nuevo gobierno, a partir de los compromisos asumidos desde campaña y que se han estado anunciando, pues afortunadamente van en una lógica diferente a la del libre comercio. Por eso insisto que me parece un desatino afirmar o apresurar la firma de este tratado, cuando en todo caso hay una coyuntura que nos puede posibilitar otras formas de redefinir la relación internacional y particularmente con los Estados Unidos, porque aunque no querramos, pues son nuestros vecinos. Esa frase célebre, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, pues es real, o sea, ya nos cercenaron más de la mitad del territorio en una guerra injusta, compartimos miles de kilómetros, no hay manera de desafarnos, ni ellos se van a mudar, ni nosotros, entonces, pues hay que redefinir las relaciones. Ahora, hay que redefinirlas con el mismo formato, con el mismo tratado, con el mismo instrumento, es decir, tiene 22 capítulos, lo van a hacer más obeso, añadiendole 8 más. En un artículo que escribí hace 12 más, para tratar de ilustrar un poco es como empeñarse en calzar el mismo número, cuando el pie ya nos creció, cuando además el tipo de terreno es diferente a ese calzado, cuando el ambiente es diferente, cuando hace mucho calor, pues aconseja a los guarachitos, me parece que es un grave error empeñarse en mantener una relación bajo este desgastado instrumento, que es el Tratado Libre de Comercio de América del Norte. A mi juicio y adelanto un par de las conclusiones, es la oportunidad de hacer un acuerdo bilateral con los Estados Unidos, luego o simultáneamente con Canadá, y circunscribirse a lo meramente comercial. O sea, los 22 capítulos del TLC y sobre todo sus disposiciones, son unos cuantos los que tienen que ver realmente con el comercio, el resto como vamos a ver, abarca otros temáticos, otros temas que deben de ser abordados de otra manera. Y además hay que colocar la relación en una lógica no de libre comercio, sino de cooperación para el desarrollo es un concepto del derecho internacional, de la diplomacia que perdió sentido, pero que son momentos de recuperar la cooperación para el desarrollo. Bueno, también les quería dar a conocer este texto, nuestros libros son producto de seminarios, como les decía al inicio, como ya nos invitan a los Contreras, entonces pues nos tenemos que hacer nuestros propios foros, nuestros seminarios y nos ha ido bien porque hemos hecho no sólo encuentros a nivel nacional, sino trinacional y no de ahora, de hecho en los 90 aparte de crear una red mexicana de acción frente al libre comercio, con más de 100 organizaciones campesinas, obreras, urbanos populares, etcétera, se tejió una red trinacional con sindicatos y organismos de Estados Unidos y Canadá y no sólo eso, también años después esa experiencia permitió para construir lo que nunca se había logrado en ningún continente de este planeta, construir una alianza continental, una alianza social continental que estuvo, que fue determinante todo ese trabajo para lograr una hazaña en Argentina cuando abortó la pretensión de Bush de proyectar el TLC de América del Norte a escala hemisférica, a través del ALCA, Alca al carajo decía Maradona, pero Evo Morales que aún era dirigente sindical y Hugo Chávez. Es decir, se conjuntaron las voluntades sociales y de gobierno, no sólo el de Venezuela, el de Uruguay con Tabaré, el de Brasil de Lula, el de Argentina, de Kirchner. Entonces, una gran victoria que ahí está, quedó para la historia, es decir, se logró parar el TLC hemisférico. Bien, entonces, como les decía ahora, pretendo ser más técnico que rudo, entonces, vámonos a la siguiente lámina, a ver si Juan, si me hace al favor la siguiente. Los objetivos del… que se plantea el Tratado Libre de Comercio de América del Norte, que como ustedes saben, es ley suprema, es decir, un tratado internacional pues está en sintonía con incluso con la Carta Magna. En algún momento incluso se suscitó un debate que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de qué tenía prioridad en una situación de litigio o de duda si la disposición constitucional o lo dispuesto en un tratado internacional. Entonces, bueno, no voy a entrar a ese debate, pero lo que me interesa es decirles y que recordemos, vean ustedes, los objetivos que se propuso este tratado fue, pues esto, promover la competencia leal, entre comillas, de la zona de libre comercio, eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios, alentar la inversión, proteger los derechos de propiedad intelectual, una administración conjunta y para la solución de controversias y bla, bla, bla. Es decir, esos son los objetivos. Ahí tiene razón Serrapuche que al sí lo invitan algunos programas, por ejemplo, yo recuerdo cuando se cumplieron 20 años, pues hubo, salieron libros, hubo programas de televisión y de radio, entonces Carmen Aristegui invitó a Serrapuche y entonces Serrapuche decía que era ingrato que se le reprochara un tratado tan noble como el de América del Norte, todos los problemas sociales, políticos, de corrupción del país, que nos hubiera ido peor incluso si no hubiéramos tenido este tratado, que nunca este tratado se propuso otra cosa que no fuera lo que ustedes tienen a la vista, ahora Juan si me haces el favor de regresarte, pero resulta que este tratado que fue sancionado por los órganos legislativos de los tres países, que es ley suprema, tiene un preámbulo, preámbulo, que es parte constitutiva del texto, alguna fuerza jurídica debe tener, entonces ahí sí hablan de incrementar oportunidades de empleo, mejorar las condiciones laborales y los niveles de vida, Serrapuche no que es falso que el TLC nunca se comprometió a mejorar el empleo, a generar mejores condiciones de vida, a salvaguardar el bienestar público, a la protección y conservación del ambiente, al desarrollo sostenible, a la aplicación de leyes y reglamentos en materia ambiental, a los derechos fundamentales de los trabajadores, claro, y entonces vayamos a las bibliotecas y recuperemos toda la basura y toda la propaganda que nos bombardearon, igualito que ocurrió con las reformas estructurales, la energética y la educativa, los millones de pesos del presupuesto que gastaron a inicios de la década de los 90 para acreditar este tratado y yo me acuerdo muy bien el discurso era gracias al TLC se va a crear un círculo un círculo virtuoso va a haber más y mejores empleos van a llegar las inversiones a los lugares donde migra la gente y van a generar fuentes de empleo y además no hay que preocuparse porque se nos abre el mercado más grande del mundo o sea una maravilla ahí está la publicidad que la entonces Secretaría de Fomento Industrial a SECOFI hacía pero no sólo ellos sino Hacienda y la Presidencia etcétera bueno si queda claro entonces pues ahora por qué los objetivos no está si nos pasamos ya al siguiente a los siguientes es la manera de profundizar el TLC para la pregunta no ahí está bien la pregunta es esta cuál es la razón de no incluir dentro de los objetivos y hacerlo más explícito el incremento salarial la mejora de las condiciones de vida la sustentabilidad etcétera porque subyace una teoría un marco conceptual que parte de lo que Adam Smith llamó como la mano invisible el libre mercado antes que Smith Todd Keville en una frase que lo hizo célebre decía vicios privados virtudes públicas es decir no importa somos egoístas por naturaleza y eso que todavía no se avanzaba tanto como ahora en conocer el funcionamiento del cerebro pero ya se aventaba en ese tiempo como eran médicos pensaban que ya en nuestros genes el egoísmo era lo dominante la lógica del interés propio y que no nos preocupáramos porque todo mundo perseguimos lucro somos hasta viciosos no virtuosos pero no importa porque al final aunque no lo querramos va a beneficiarse la sociedad toda bueno esas viejas ideas anacrónicas siguen vigentes están ahí por eso hay que apresurar ya la firma del tratado de libre comercio para no generar sus obras para no desinhibir la inversión bueno por qué porque entonces cobra sentido porque en el TLC no ponen como objetivo el bienestar social el medio ambiente etcétera porque parte en que se da de manera natural si queda claro esto está vigente en todo bueno y la y la apuesta y al tiempo y yo creo que si es posible es decir si el próximo gobierno sigue empujando una vigorosa política social de fomento industrial educativa de salud es decir en la lógica de desmercantilizar de favorecer los derechos humanos a través de políticas públicas y acciones institucionales pues sí las consecuencias de un tratado como este tan leonino pues no tendrán los estragos que se ha ocasionado bajo los gobiernos neoliberales obviamente nomás que hay que tener cuidado me acuerdo muy bien quienes participaron en una reunión con Vicente Fox yo no fui por fortuna pero Fox se acuerdan que jugó mucho con el voto útil y se se acercaba a ONGs que todavía eran digamos antisistema no como ahora que las ONGs son en realidad organismos intermedios de las cúpulas empresarias y de las grandes empresas todavía en aquellos años pues habían organismos civiles y sociales que peleaban por mayores espacios democráticos y por el cambio del régimen es decir el PRI que había gobernado por 70 años ininterrumpidos entonces había como una necesidad social de buscar lo que luego es la hernancia que ya la apuesta sabemos que fue un amarre entre la oligarquía y la clase política del PAN y del PRI entonces él decía que que el TLC y las políticas neoliberales sí funcionaban que no habían funcionado porque el PRI era corrupto entonces que él era honesto y que lo iba a ejercer bueno ya sabemos que no fue honesto y que al contrario profundizó las partes negativas de este tratado bueno es obvio no hay más bien algunas imágenes que dan cuenta de cómo si uno hace una recapitulación de lo que ha acontecido en términos de condiciones de vida y de bienestar en los en el casi cuarto de siglo del tratado pues no mejoraron las condiciones de vida es decir vean la caída del poder adquisitivo en términos reales de más del 70% y ahorita vamos a hacer algunos ejercicios les voy a mostrar algunas imágenes que ya ilustran muy bien cómo no se ha ido tan bien bueno sigamos adelante esta gráfica la y se me olvidó poner la fuente me van a regañar mis alumnos que yo siempre les digo que no sean como peña que hay que poner la fuente perdón es del informe de la Organización Mundial de Comercio es que la acabo de insertar pero me parece importante vean ustedes exportaciones de mercancías el porcentaje respecto al comercio mundial entonces viene algunos periodos esta tal es interesante porque viene de 1948 al 2017 entonces vean ustedes Estados Unidos representaba el 21.6% del comercio de las exportaciones de mercancías 21.6% Canadá representaba en ese año el 5.5% México y al igual que China vean ustedes no pintábamos 0.9% estamos en el mismo piso y esto y esto ha ido cambiando viene por décadas 53 el glorioso 1963 yo soy modelo 63 entonces pero vean ustedes cómo va disminuyendo hasta llegar al 2017 Estados Unidos solo representa el 9% de las exportaciones ahora ya entendemos por qué el señor Trump está empeñado en en pelearse con quien se tenga que pelear porque pues ya entendieron que les han ido ganando gran parte del terreno Canadá bajó también a la mitad México si se incrementó entonces vean Cerrapuche Guajardo dirán ya vieron todo un éxito y China pero China que teníamos el mismo piso cuántas veces nos ha superado 13.2% o sea la dependencia de México respecto a a los Estados Unidos es del casi del 50% la dependencia de China respecto a Estados Unidos en términos comerciales es de apenas 5.5% bueno esas tablas ayudan como para no sólo ubicar este tratado a nivel nacional o en el plano regional sino entender que hay una lógica global si seguimos con las láminas bueno me regreso otra vez contenido no se asusten no vamos a ver cada tema había en la facultad de economía había un seminario que todo un semestre donde analizaban los 22 capítulos del TLC y normalmente no los terminaban ahora son 30 al menos ateniéndonos a lo que está suscrito en el tratado traspacífico normalmente hacen machotes ya nomás le cambian el nombre del país ta 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 pero es prácticamente es el mismo texto por eso cuando dicen es que todos los tiempos para las traducciones y ta 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 bueno es increíble que si ustedes ponen en una pantalla el TLC de América del Norte y los TLC con los países de Centroamérica literalmente es lo mismo bueno todos estos son temas TLC de América del Norte cosas nuevas comercio electrónico va a haber en el TLC plus o 2.0 como le llaman un capítulo de comercio electrónico va a haber un capítulo ya sea que esté pegado o separado de transparencia y anticorrupción imagínense va a haber algo competitividad y facilitación de negocios va a haber un capítulo de desarrollo imagínense desarrollo ya concepto desarrollo y ahorita presten la atención no es gratuito que esté va a haber los temas que son abordados de manera paralela a través de acuerdos como el laboral o el ambiental que fue un pegote un compromiso que le sacaron los sindicatos de Estados Unidos sobre todo a Clinton y que tuvieron que aceptar tanto Canadá y sobre todo el gobierno mexicano incluir la dimensión ambiental y laboral lo hicieron en acuerdos paralelos hicieron una burocracia hay proyectos etcétera eso sería todo un tema imagínense cuántos proyectos que habría que examinar etcétera uno de ellos por cierto es el símbolo de la mariposa monarca imagínense a la pobre mariposita la agarraron de ícono del TLC y estaba a punto de extinguirse por la contaminación de las grandes plantaciones sobre todo en Estados Unidos sobre todo en Estados Unidos de Monsanto y otras empresas que les afecta eso está estudiado ahí sí creo que algunos estudios que financió bajo la Comisión de Medio Ambiente medio ayudaron a documentar esto porque no es bromo es real por eso aquí la diseñadora le desgarró a la pobre mariposa monarca bueno y el único elemento autocrítico que le he escuchado al señor Guajardo Hildelfonso y a las cúpulas empresariales que sí consulta es decir Coparmex con Canacintra y a Magnates como Slim etc ellos sí son consultados están incluso en el cuarto de junto viajan con ellos los consultan en las negociaciones en todos los foros en donde me he parado donde no hay cúpulas empresariales pero sí hay pequeños y medianos empresarios nadie alza la mano de que yo he estado en alguna de esas consultas o cuartos de junto o sea son grupos cerrados y que se abrogan la representación de la sociedad civil o del sector empresarial bueno coherencia regulatoria es otro tema también novedoso pero les decía el único elemento autocrítico de Guajardo en esto casi un año de revisión del tratado libre de comercio renegociación ha sido que se nos olvidó la micro y pequeña empresa o sea la principal generadora de empleo en este país no son las cúpulas perdón como en la campaña que se le fueron al al presidente electo en su ahora no pues no las son las micro y pequeñas empresas las que las pymes mi pymes las que generan el grueso del empleo y las que si pagan impuestos etcétera exacto entonces dice ah sí se nos olvidó perdón entonces vamos a incluirlos ahí entonces va a haber un capítulo que se llama micro y pequeñas empresas igual me puedo equivocar estoy especulando porque por más que le busco y le busco no le encuentro como dicen los yucatecos te busco te busco y no te encuentro entonces pues busco siempre el portal de la Secretaría de Canadá de Estados Unidos a ver si sueltan algún borrador pero pues no más salvo lo que se filtra a través de los medios y uno va intuyendo porque además imagínense casi medio siglo siguiendo estos tratados pues algo uno va aprendiendo y va ligando bueno este es les digo cada cosa tiene sus demonios que eso yo espero y eso va a ser un desafío no sólo del próximo gobierno yo diría del próximo legislativo del próximo Senado van a ser levantaderos vamos a seguir el ritual y la inercia de levantaderos de aprobar leyes por consigna o habrá capacidad de hacer valer el interés nacional antes que el partidario o el de algún grupo de interés esa es la gran pregunta y este es el primer desafío van los senadores que van a ingresar van a tener capacidad de analizar ahora sí en detalle y a documentar el sentido de su voto les voy a poner uno de estos tantos demonios que hay en cada capítulo adelante Juan por favor transparencia artículo 26.2 publicación esto es el TTP el TLC va a traer algo similar nomás le van a cambiar la numeración y lo pondrán en algún otro lado vean ustedes esto es textual dice garantiza que sus leyes vean ustedes leyes reglamentos procedimientos y fallos administrativos de aplicación general con respecto a cualquier asunto cubierto en este tratado serán publicados o estarán disponibles en prontitud de tal forma que permita a las personas y partes interesadas familiarizarse con ellas análisis glosa que vamos a entender por personas y partes interesadas no somos los que estamos aquí partes interesadas son los inversionistas por eso tienen un capítulo aparte el capítulo onceno del TLC es el capítulo de inversiones y habla del inversionista y las personas interesadas lo que quiero que presten atención a este concepto en todo caso esto los senadores y sus asesores y los abogados tendrán que aclararnos dentro dentro de este tratado que vamos a entender por personas a lo mejor estoy mal yo y ojalá a lo mejor cualquier persona podamos tener esta oportunidad de conocer con antelación cualquier modificación que se pretende hacer a ley reglamentos procedimientos y fallos administrativos si es una lógica es una lógica de persona moral o física asociada a la inversión bueno segundo bueno vienen los parrafitos publicar con anticipación esa palabra esclaves anticipación cualquier medida a que se refiere el párrafo proporcionará a las personas y partes interesadas oportunidad razonable para comentar sobre dichas medidas y propuestas es decir si la Secretaría de Salud decide coinvertir con la UNAM o con un instituto de investigación y alguna cooperativa o alguna farmacéutica de carácter social para desarrollar un fármaco ta 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 este y hay una disposición interna de la Secretaría de favorecer la adquisición de ese fármaco ta 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 le tienes que avisar a la persona a la parte interesada es decir le tienes que avisar a la oficina que va a montar Canadá y Estados Unidos como gobierno y no sólo a ellos sino a las empresas que son esas las personas a los inversionistas del sector de la farma que vas a modificar tu política de adquisiciones le tienes que avisar con antelación para que él tenga oportunidad en tiempo razonable y el capítulo establece los días o sea no lo deja suelto te dice cuántos días son razonables y para que analice y te opine es decir te enmienda la plana es decir no va a ser decisión de un ente público hacer modificaciones de temas que tienen que ver con el TLC y en el TLC plus es todo nomás piensen en la palabra desarrollo abarca todo pero además si no me avisaste pues vas para atrás aun cuando tu legislativo lo haya aprobado así está seguramente van a decir como nos decían hace 25 años que somos exagerados por eso contreras así les decíamos cuando les explicamos lo que contenía el capítulo onceno el de inversiones hay disposiciones para crear un mecanismo supranacional de controversias inversionista estado entonces decíamos mire el inversionista es decir una transnacional o un mono que tiene esos que es ricachón y tiene acciones en bolsa de una empresa que opera en méxico va a llevar al estado mexicano al banquillo de los acusados no en tribunales nacionales sino se lo van a llevar a nueva york ante un panel de expertos y ese panel va a examinar y va a fallar exageración exageración eso no es posible nos echan unas cátedras los abogados impresionantes bueno esto está y hay un montón de casos y todos los hemos perdido el caso metaclada es el emblemático pero no es el único hay un montón y los pueden descargar los expedientes esos si están en inglés y hay que tener un buen diccionario los que se han ido de migrantes pues no tienen tanto problema la tienen mejor ahí están todos los expedientes ya ha pasado no hay uno que ha ganado México todos los hemos perdido que dan cuenta cuando uno examina con detalle cada caso metalclad me gusta ese ejemplo porque es emblemático porque es una metalclad es una empresa gringa compra hectáreas en Guadalcázar un municipio medio jodido o marginal ahí en San Luis Potosí empieza a llevar desechos tóxicos varias toneladas del 94 al 2000 pues la gente se harta están contaminando el agua genera enfermedades etcétera van al municipio sacan un bando para que o una disposición para que clausuren ese basurero desechos tóxicos este la empresa presiona entonces va a la población y presiona al Congreso Potosino al gobierno de San Luis Potosí todo el mundo les da la razón estaban de acuerdo bueno pues dijo pues está bien me voy con el TLC y ahorita les digo cuánto laudo 30 de agosto 2000 pena al Estado mexicano 16 millones 685 mil dólares y que y por cierto todavía no he hecho esa tarea porque ha faltado tiempo de rastrear pero por ahí alguien me dijo que Fox ya es el periodo de la alternancia este como la penalización es al Estado mexicano se cobró a lo chino a través de las transferencias federales para Guadalcácer o sea menos recursos públicos para el municipio que podemos concluir este tipo de disposiciones están ahí y yo confío que los nuestras y nuestros senadores que fueron parte de esta gran hazaña del primero de julio pues tengan conciencia clara de su responsabilidad y lean y se documenten va a ser inaceptable aprobar un tratado si es que todo depende del señor Trump si se firma o no es de ocurrencia le está midiendo él lleva todo aquí hay consenso ya hasta pusieron al doctor Seade que conste que yo le mandé el cartelito que hicieron el favor ustedes se lo puse ahí en su face ahí está me consta porque luego entré y sí ahí seguía o sea se le invitó espero que lo inviten y a lo mejor me va a contradecir y les contará otra historia pero ya que conste que yo ya lo invité ya le envié la liga de nuestros libros a propósito esto de los desafíos del TLC bajo el nuevo gobierno bueno si queda claro ya nomás toco este este detallito el de la cláusula de controversia inversionista estado pero no hay desperdicio en todos los capítulos se encuentra uno por ejemplo reglas de origen que le cuestionamos nosotros la primera oportunidad y eso siempre cuando fuera al oscurito fue la condición que nos puso el equipo de negociación allá por el 91 92 como les hacíamos como dicen los jóvenes el pancho íbamos y nos hacíamos piquetes en los hoteles donde se reunían etcétera pues ya llegó un momento en que dijeron está bien vamos a discutir con ustedes entonces pues la condición fue en un hotel en una sala en Zacatecas no ese fue en la ciudad de México en un hotel maravilloso que ahora es un edificio de estos a propósito del buen inmobiliario del señor Slim carísimos casualmente el Bamer hotel Bamer que ahí se alojó una amiga brasileña decía uy ese mi cuarto es como del tamaño de mi departamento o sea que ya en Brasil en aquella época nacían niditos ahora son es un edificio de Slim o sea el capital siempre está ahí donde menos uno se espera bueno eso fue un hotel que se llamaba Bamer ahí me acuerdo que nos reunimos con algunos de los negociadores entonces decíamos a ver pero qué pero le ponen a las reglas de origen pues métele un componente nacional si no vamos a ser un enclave exportador que es lo que ha ocurrido o sea pues sí exportamos un montón pero perdón no es el caso sería un tema de cadenas de valor como le llaman ahora pero nada que ver Antonio es economista ahorita me puede corregir pero que no ha de pasar del 5% en el mejor de los casos que cada producto producto de exportación mexicano lleve un componente nacional los chinos tienen le meten de 50% para arriba o sea si exportamos un montón de vehículos no más de 100 mil millones pues sí pero cuántos componentes de origen nacional porque China ha sido hoy uno de nuestros principales proveedores porque triangulan los grandes empresarios autopartes chinas o de otras latitudes y las meten por eso Trump está protestando y por eso Trump si quiere poner algunas limitaciones uno incrementar el porcentaje del componente nacional es decir las reglas de origen es que si yo voy a exportar este vaso a Estados Unidos tengo que garantizar que en el caso de la automotriz era el 62.2% si mal no recuerdo 62.5% debe tener algún componente mexicano canadiense o gringo es decir la tapita a lo mejor era canadiense el vaso era gringo y ya nomás le metíamos en México la pinturita y lo mandamos pero pues entra dentro de la zona de libre comercio mientras tú me envíes un vehículo ligero pesado etcétera que tenga el 62.5% no le cobramos aranceles en el sentido de las reglas de origen bueno Trump habla más del 62% y además está pidiendo que haya un componente estadounidense mayor o sea ya no es regional me tienes que garantizar bueno eso se los decíamos a los negociados mexicanos desde el 91 trato nacional se acuerdan cuando vimos los objetivos del tratado libre comercio que decía dar trato nacional y trato preferencial pues iguales decíamos a los técnicos de la secretaría que ahora todo mundo es parte de ese consenso es un excelente equipo de hecho el señor siada es parte de ese equipo o sea no salió de la nada fue funcionario mexicano de los gobiernos neoliberales en la organización mundial de comercio ahí salió tiene un lado académico pero ha sido funcionario público de los gobiernos anteriores en espacios de comercio bueno incluso en ese marco del comercio internacional se habla del trato diferenciado y preferencial no como se entiende en el TLC porque hablan también de trato preferente sino hablan en la en el organismo que se creó después de la segunda guerra mundial en la conferencia Bretton Woods que da origen a algo que se llamaba el acuerdo general de aranceles y tarifas el GAP el GAT que luego fue reemplazado por la OMS se establecía no sólo el principio del trato nacional sino el trato especial y diferenciado especial y diferenciado no les cabía en la geometría de los técnicos de aquel entonces y de ahora que en un tratado puedas incluir el trato especial y diferenciado por niveles de desarrollo por tecnología y por muchos otros factores que puedes argumentar de manera fuerte bueno entonces les prometí ser muy técnico pero tampoco demasiado porque pero se puede discutir y yo creo yo espero que los le apostaría mucho al a los senadores y senadoras que van a llegar de morena que van a hacer bien su tarea porque además les toca el ejecutivo no puede estar en todo entonces pues hay que se detecte y se detenga lo que se tenga que detener bueno ya las últimas imágenes porque me costó trabajo bueno este es otro temazo pero insisto el tele se da para uno o dos semestres pero vámonos este tele es tóxico por donde quieran o sea a la apertura financiera que se dio ahí nos quitó el control soberano fíjense el control soberano del sistema de pagos en una entrevista de estas que a propósito de los 20 años le hicieron a Salinas de Gortari otros otro de los personajes que si invitan si es que ya no se invitan en serio por eso les agradezco pero entonces entrevistaban a Salinas bueno el tipo dijo algo que yo no sabía porque claro él dice que la culpa la tiene Cedillo Cedillo es el malo porque dio más de lo que él ya había dado y dice no es que incluso a mí Margaret Thatcher dice Salinas me dijo no des el sistema de pagos pues sí un buen consejo de una británica que sabe lo que es la city londinense y el control financiero entonces dice Salinas no vean ustedes el capítulo 14 del TLC viene en reservas y ciertamente viene en reservas es decir permitías la inversión extranjera en la banca en toda esta gama de servicios financieros bolsa mercado cambiario etcétera aseguradoras bueno fue Cedillo el que dio todo aún así esas reservas eran muy laxas las de Salinas es decir las del TLC que entró en vigor en 94 pero ciertamente en estos años no sólo Cedillo incluso antes de Cedillo el mismo Salinas no sólo hizo concesiones durante sino antes que eso es otro tema yo nomás les digo hay más de 100 disposiciones sobre todo leyes y reglamentos que se modificaron para crear las condiciones para la firma del Tratado Libre Comercio antes no después modificaron más de 100 ordenamientos legales bueno y Fox hizo lo mismo apresuró lo de la apertura del maíz que decían no met les decíamos no metan el maíz ni el frijol lo metieron entonces decían no se preocupen radicales contreras tienen 15 años se va a ir desgravar se va a liberalizar dentro de 15 años lo que no decían era la letra chiquita que cada año había cuotas libres de pago de impuestos de importación de maíz y basta una medida del gobierno en turno para decir pues ya quitamos y liberalizamos de manera anticipada bueno la última ahora sí vete a la es que no me quiero detener estas cosas esto 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 es muy importante este es del anterior mundial no del que acaba de pasar o sea que también ahí los ratones no le hicieron pero sirvió para se acuerdan para que se aprobara la reforma energética y la cortina de humo y de enajenación pero lo que me interesa es esto es el capítulo sexto del TLC de América del Norte porque también Salinas y mucha gente ingenua decía es que ni Salinas se atrevió a meter el petróleo en esos años justamente cuando se está haciendo la reforma decían ni Salinas bueno ni perdón ni olvido o sea uno entiende las políticas de alianzas y los cambios requieren abrirse pero no podemos olvidar ni perdonar cosas que han lesionado de manera severa la soberanía de este país y el interés nacional entonces el tema del petróleo estaba en el TLC desde el 92 que lo en noviembre del 92 que el Senado mexicano lo ratificó y que entró en vigor en 94 el petróleo estaba y no solo estaba el petróleo perdón estaba la energía eléctrica estaba la energía nuclear y otras ahí está las partes reconocen que es deseable fortalecer el importante papel que el comercio de bienes energéticos petroquímicos básicos desempeña en la zona de libre comercio y acrecentando a través de su liberalización gradual y sostenido ese es un compromiso jurídico o sea se comprometieron a liberalizar gradual y sostenidamente el sector energético y si revisan así ocurrió porque era una obligación no reclasificaron de inmediato el sector de la petroquímica básica no redefinieron el concepto de lo estratégico que estaba en el capítulo económico de la constitución estos son insisto los demonios que no solo los senadores sino pues la gente los movimientos sociales sindicales los militantes de Morena etcétera pues tenemos que estar pendientes va a haber cambios pero no sustantivos estos siguen colando están confiados en que la gente no lee pues hay que leer y hay que discutir y hay que abrir espacios aunque no quieran aunque no nos inviten ya sabemos que como ya nos conocen cómo nos ponemos por eso nos invitan pero hay que decirlo o sea si queremos hacer una verdadera transformación de la república pues tenemos que recuperar el sentido de soberanía nacional y de soberanía popular y este tema es el tema central es el que va a poner el desafío para ver quién realmente está por empujar una transformación y de qué alcance no es sólo combatir este tratado sin de manera frontal hay otras formas ciertamente desde la política pública desde las acciones institucionales desde la sociedad para darle la vuelta de hecho pues aunque no crean la resistencia ahí está o sea este tratado no sólo el levantamiento en el sureste mexicano ya desde antes cuando les decía que se crea una red nacional una red trinacional y una red hemisférica que hasta los europeos los asiáticos se apantallaban porque decían es que nosotros nunca hemos podido ni los africanos en los buenos momentos del proceso de independencia lograron articular socialmente al continente y bueno aquí hay varios compañeros Alejandro Quirós fue clave en todo este esfuerzo de muchísima gente que pues algo hemos contribuido para alertar sobre este asunto bueno y ya mis dos últimas láminas por favor Juan vámonos vámonos rápido es que el tema energético nos podíamos llevar mucho tiempo bueno ahí están estos que circulan luego en la red no vean ustedes con el salario mínimo 50 kilos de tortilla ahora sólo nos alcanza 5 kilos tengo que actualizar y luego viene un bolillo o sea quien no come tortilla y bolillo pásate ahí está el bolillo ya vieron 300 piezas de pan en la época populista bueno ya empezaba el neoliberalismo y ahora 50 piezas en el 2014 me falta meter el aguacate antes estaba 10 varos ahora no baja en la portales al menos de 40 pesos entonces está muy bien preguntas comentarios muchas gracias pues a ver aquí quien lleva a ver compañero sí muy interesante toda la exposición hace falta mucha más información para estar un poquito más al día en todo esto una pregunta en relación a la controversia de si es superconstitucional el tratado o no a qué conclusión se llegó si sí es pesa más que la constitución o por lo menos del mismo nivel sería una pregunta otra sería este la si con todo esto que se exponía aquí que fue realizado por con alevosía y ventaja por el presidente en turno o los presidentes en turno se dice que no pueden ser juzgados por corrupción pero esto no podría ser considerado traición a la patria y en alguna medida ser un puntal para meterlos a la cárcel no es terrible lo que se señala aquí y última si en la constitución existe algún artículo donde se prohíba o se sancione pues hacer este tipo de tratados en lo oscurito que son según vamos viendo uno tras otro hay muchas cosas que se negocian en la total oscuridad hacia el pueblo y muchos de los senadores y diputados aunque les llegue el documento pues nunca lo leen nada más levantan la mano eso sería ¿cuántas? unas tres y luego responden sí, adelante a ver ¿quién más? a ver bueno yo yo me quiero referir al contenido de los 30 capítulos estos y y y ese es el hecho este si se está en este momento tratando de adecuar el tratado libre de comercio al arranque del nuevo gobierno a la fecha no se ha formulado el plan nacional de desarrollo que se va a publicar hasta por mayo del año que entra ni siquiera se tienen los criterios de política económica para la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos de la federación el próximo año no tiene el nuevo equipo de gobierno todavía bien delineadas todas las líneas de política económica para el país y tal parece que el tratado libre comercio con todo lo que son los 30 capítulos comprende todo lo que comprendería la política económica para el país en los próximos seis años o de aquí para adelante en 50 años porque incluye hasta el concepto del desarrollo el concepto del desarrollo implica muchas cosas que tienen que ver con la estructura económica la tecnología la competitividad en fin todo lo que tiene que ver con libre comercio lo cierto es que ha de ser muy difícil para el equipo de AMLO poder trabajar ahorita con el equipo viejo del TLC mexicano con aquellos funcionarios del exterior que traen todavía la inercia de sus planteamientos y nosotros con una política económica que no hemos diseñado nosotros ni tampoco la estamos llevando de acuerdo con lo que son los intereses propiamente nacionales como hacer encajar precisamente estos 30 capítulos en este momento para una firma del tratado de libre comercio al cual se tiene que comprometer el nuevo gobierno en los próximos años yo no creo que en esta etapa todavía se pueda comprometer comprometer el equipo mexicano con un tratado de libre comercio que va a tener vigencia X para los próximos años supongo que en este momento estos expertos que están trabajando junto con los técnicos anteriores Guajardo y compañía han de estar considerando muy bien todo esto porque hay infinidad de cosas que se tienen que readecuar definitivamente y sobre todo readecuar a la luz de una nueva política económica porque no va a ser la misma no puede serlo sino no hay transformación sería imposible adecuar el tratado de libre comercio con el espíritu que lo anima desde un principio con una nueva estrategia de desarrollo con sentido social TLC tiene sentido no social se tiene que voltear totalmente al revés por lo menos el criterio mexicano de compromisos dentro de él y hay tantas cosas tal parece que se diseñó presente para el beneficio de los intereses de las grandes corporaciones ni siquiera las que están aquí pero si se han instalado aquí es porque es parte de la estrategia de ellos de venir a cobrar competitividad desde aquí a través de nuestro nuestros obreros baratos también las exportaciones que han aumentado tanto desde el 93 a la fecha que se mencionan multimillones parece como si esto hubiera correspondido precisamente la estrategia de desarrollo a la luz del TLC y vemos que no es cierto porque desde entonces hasta la fecha el ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional ha sido al 2% constante si hubiera servido para algo el Tratado Libre de Comercio no sería 2% hubiera sido 2.5 2.6 el 6% que decían 5% decía Calderón pues no hay tan cosa lo que hay es sigue siendo y ahora es la expectativa para el año que entra es 1.3 bueno esto quería comentar a ver compañera hola buenas tardes bueno no nos preguntes un comentario tal vez yo lo más palpable que he visto del daño del Tratado de Libre Comercio ha sido en el campo yo recuerdo que mi mamá tenía su rebaño de borregos y cada año llegaban los trasquiladores y le compraban la lana o sea ella recibía un ingreso a partir del Tratado de Libre Comercio todos los ganaderos de allá de mi pueblo tiran la lana porque ya no ya no es redituable otra cosa el maíz el maíz este pues yo en un en un foro al que asistía acerca de Trilateral Canadá Estados Unidos y México ahí comentaban los americanos del subsidio que reciben los productores allá para el cultivo del maíz y pero dice pero aquí en México tienen la ventaja de que de la misma semilla que cosechan es bueno de la misma cosecha sacan la semilla para la próxima cosecha y me acuerdo que en ese tiempo decía cuiden eso no lo pierdan porque a la larga el que les el que vayan introduciendo el maíz transgénico que en los pueblos les dicen que es maíz mejorado a la larga va a hacer que pierdan sus especies y a la larga la compra de la semilla si ustedes dejan perder ese sistema de cultivo a la larga les va a salir mucho más caro y desafortunadamente como decía aquí el ponente a nadie le importó eso y actualmente los campesinos en la mayoría de las poblaciones cultivan el maíz transgénico y a los pocos campesinos que siembran todavía el maíz tradicional pues ya nadie se los compra entonces eso los desanima a seguir sembrando la semilla tradicional entonces esos son los daños que yo he visto del tratado de libre comercio el tratado de libre comercio es una manifestación salvaje del capitalismo que estamos viviendo ahora neoliberalismo y en concreto la pregunta es cómo repercuten los tratados de Bucarelli 1923 que firmó Álvaro Obregón cómo repercuten ahora en el tratado de libre comercio y yo he escuchado que hay ciertas cláusulas secretas que todavía entregan más al país impiden que México tenga su propia tecnología y además se le entrega a Estados Unidos los recursos naturales esas cláusulas secretas se van a saber hasta el 2030 y se supone que están en el archivo general de la nación es mi pregunta dos cosas cómo repercuten los tratados de libre de Bucarelli en el tratado de libre comercio y acerca de las cláusulas secretas si existen y si hay manera de conocerlas y también se repitieron en el tratado de libre comercio con Salinas de Gortari esas cláusulas secretas o sea comenzaron con los tratados de Bucarelli y se volvieron a firmar con Salinas de Gortari gracias Hola este yo me tengo alguna inquietud en la parte financiera se supone que el tratado también prometía que la apertura de los servicios financieros se entendería que bajarían los intereses pero igual que todo tenemos los intereses más altos cualquier inversionista que quiera empezar de nuevo pagando las cantidades inmensas de intereses lo más seguro es que se va a la ruina incluso los bancos lo saben y no hay financiamiento para empresarios nuevos que quieran invertir incluso ni en el aguacate porque le dicen le dan crédito pero aquel que ya está afirmado que ya tiene 10, 20 hectáreas y que ya es un capitalista fuerte y igual las transferencias y las ayudas de Zagarpa van dirigidas a los capitalistas más altos si hay ayudas a ganaderos es a aquellos que ya están puestos que ya están trabajando y igual a los comercios a la producción de maíz por decir va dirigida al comercio no a la producción a transferir ciertas cantidades aquel que puede comprar ciertas cantidades inmensas de maíz almacenarlas y venderlas ya posteriormente especulando no a la producción antes era a la producción cuando había el estado era responsable entonces dejó de ser responsable el estado en la producción en la coparticipación de la economía igual que nos interesa y se supondría que que un estado que es responsable aumentaría la oferta de capital la oferta de dinero circulante bajando los intereses promoviendo todas esas esferas de la producción pero ha sido lo contrario o sea no ha habido fomento como quien dice las partes que tú mencionas allí me acuerdo que mencionas algo del fomento al desarrollo al empleo como que no se ha cristalizado y otro como decía el señor economista colega yo también soy economista yo chafa pero sí de la Universidad Michoacana tengo mi título de todo pero yo he estado más en la producción que ejerciendo como funcionario en Michoacán por eso me he enterado así de situaciones del campo me acuerdo desde que inicia el tratado de libre comercio y los no recuerdo cómo se llamó unos tratados que hizo desde aquel tiempo Salinas de Gortari que dijo unos pactos no se muevan de aquí todos vamos a hacer un pacto empresarios trabajadores y todo va a subir menos lo que sea del trabajador ahora igual se exporta aguacate etcétera carnes porque es una necesidad internacional de la alimentación entonces el obrero el trabajador el productor sin estar en las fábricas está transfiriendo su producto de su trabajo a Monterrey a México a Guadalajara donde están los obreros su producto de su trabajo es barato de esa manera contribuye y transfiere valor igual creo yo este traté de producir aguacate y empezar con unas matas allí y jamás te cierran las oportunidades los bancos y dice mi papá no te metas no vas a poder competir no vas a poder exportar cuando tengas tu producto ahí vas a estar que no vas a poder moverte y así por el estilo parece que si hay una lógica de que al más fuerte si hay oportunidades si tiene algunas oportunidades al más débil es muy difícil en todos los ámbitos parece que así está diseñado todo el diseño estructural como decía el maestro de que los más fuertes económicamente tienen mejores posibilidades en los tratados en la adquisición de oferta monetaria etcétera no sé qué opine al respecto muchas gracias buenas tardes miren compañeros yo voy a platicar este vivencias de aquel tiempo cuando se empezó a crear el tratado libre de comercio yo vendía libros en aquella época cuando salinas hizo el tratado y lo primero que yo le dije a los compañeros que estaban en hacienda porque yo visitaba las oficinas de hacienda digo esto lo veo como si un tiburón se tragara una sardina para venir los yanquis nos van a destrozar si es que vamos a ampliar el campo vamos a mecanizarlo si nunca lo han mecanizado aquí trabajan con burros y caballos o bueyes trabajando pero en Estados Unidos si son son mecanizados yo he visto porque después ya vendía yo fertilizantes y conocía yo cuando allá en Mexicali pero se embró en el algodón iban a maquinar pero hasta metían ya discos para que el tractor trabajara casi solo resulta que yo entraba a las oficinas más grandes de hacienda y pues me permitían entrar a vender libros les decían les decían a algunos personas oye ya termina estos papeles tienen que entregar ya dice no pero me falta lo de los zapatos que los precios que se van a dar y las exportaciones de ejitomáticos no déjalo así allá que le pongan a los yanquis el precio fíjense eso yo me tocó vivirlo y lo oí así decían allá lo arrena pero la cosa es que salina es que le llena los papeles pero el precio de esto así déjalo ahí lo van a poner eso es vergüenza eso es vergüenza es asqueroso y así hemos trabajado mucho en eso ¿hay alguna persona que quiera esto? Aldo Buenas tardes a todos es una reflexión no sé es una pregunta directamente ante la nueva situación en la que obviamente ya digamos la izquierda social asume va a tener el gobierno digamos el control del gobierno de este país durante por lo menos seis años ¿cuáles serían las perspectivas respecto al proyecto de nación que proyecto alternativo de nación que existe si este cabe digamos en nuestra nueva fase del tratado de libre comercio o si es al revés el tratado de libre comercio cabe dentro del proyecto alternativo de nación y si es el único en perspectiva el único acuerdo que pudiera existir de México en cuestión de su participación en el mundo o si fueran necesarios otros para evidentemente fortalecer el desarrollo mismo del país o sea esas serían digamos las perspectivas las preguntas que yo haría me queda claro todo lo el desmantelamiento que hubo durante estos treinta y tantos años del tratado de libre comercio en México al interior y al exterior basta con ver toda la gente los compatriotas que tuvieron que irse es una prueba muy clara del desmantelamiento que hubo pero yo me pregunto de aquí en adelante cuál es la visión cuáles son las perspectivas y cuáles serían los retos gracias si bueno pues yo creo que hicimos una primera ronda podemos pasar a que responda que comente el doctor Peñalosa cualquier cosa yo quisiera añadir como coda nada más si pudiera comentar las ventajas de un esquema trilateral contra un bilateral que parece que los americanos están presionando mucho en eso qué ventajas y desventajas tendrían para México y cuáles son las posibilidades de que realmente se imponga lo que nos conviene o cuáles serían las mejores estrategias gracias doctor entonces o no hay alguien más ya para hacerlo ¿qué opina de la resignación del secretario de Zagarpa que por ahí cuentan que fue de los principales promotores de Monsanto en la actual usted quiere que me quiten de me quiten ahí de su lista de amistades bueno bueno rápidamente a propósito de alguien que comentaba sobre el carácter desigual de las economías de Canadá Estados Unidos y México Mario Monroy es un viejo colega que ahora dirige un centro cultural ñañú que ofrece cuatro licenciaturas sobre desarrollo sustentable y otras que el rescate del idioma ñañú o tomí como le conocemos en fin que está ahí en una zona marginal de Querétaro él como muchos colegas fue parte de estas redes que les comentaba entonces tiene un cuadro muy interesante en el libro de nuestra escuela que nomás les voy a comentar algunos casos por ejemplo subsidios a los productores agropecuarios en Canadá representan el 43% del valor de la producción agropecuaria en Estados Unidos el 35% y en México menos del 3% ¿sí? o sea el caso del maíz pues no hay manera de competirles ni de frijol ni de muchos productos tienen una productividad altísima por hectárea y luego están subsidiados entonces ahí hay un abismo en términos de del otorgamiento de subsidios vean ustedes cosechadoras o trilladoras por trabajador agrícola Canadá 332 Estados Unidos 209 México dos datos del 93 porque eran a ver cómo estábamos ¿no? toneladas de maíz por hectárea Canadá 6.2 Estados Unidos 7 toneladas por hectárea México 1.7% en promedio ¿no? toneladas de frijol 1.865 Canadá 1.661 Estados Unidos 542 México ¿no? y bueno producción de litros de leche anual por vaca 5.526 6.624 y 1.365 respectivamente o sea y nos podemos ir sector por sector rama por rama y habrá siempre una una desigualdad y en un tratado internacional se tiene que reflejar si queremos lograr o armonizar que los beneficios sean repartidos tratable trilateral o bilateral ya algo comentaba en realidad ahí lo relevante sea bilateral trilateral este inter oceánico planetario etcétera es cuál es la lógica que debe sobre el cual debe descansar la cooperación para el desarrollo que no es crecimiento implica el crecimiento como bien decía Antonio Lizárraga pues se espera que se crezca por encima del crecimiento populacional etcétera y además de una manera sustentable pero implica muchísimas cosas entre el desarrollo científico tecnológico la transferencia de tecnología algo que está prohibido en el capítulo de propiedad intelectual sino está penalizado se criminaliza ¿por qué hay piratería? pues porque es negocio es parte de la corrupción pero igual incluso las disqueras ustedes saben reciben una parte de la piratería o sea ya saben cómo repartir pero si alguien ingenuo quiere piratear trabajar sin la protección pues le cae el peso de la ley penal está en el capítulo de propiedad intelectual entonces ahora analizando la coyuntura vean ustedes estos días son claves están desesperados quieren firmar a fuerzas ya están hoy en el economista financiero viene un artículo de gente que le llega información entonces dicen está bien no aceptamos ya estamos buscando un punto sobre las reglas de origen del sector automotriz Trump pide el 82% en lugar del 62% del 94% entonces creo que se están aproximando a fijarle en un 75% y si van a tener que aceptar buena noticia para algunos trabajadores mexicanos del sector que se incrementen los salarios no va a ser inmediato se supone que están trabajando para que en cinco años se vaya incrementando los salarios de algunos sectores o de algunas áreas del sector automotriz es decir ya se dieron lo que no nos aceptaron a nosotros los sindicatos y organizaciones sociales en el 91 92 pues ya llegó un presidente como Trump imagínense el camarada Trump o sea ahora resulta que un derechoso está abogando por mejor la mejora de los salarios no entonces ya están por lo que se ha filtrado la obligación de que se pagaría 16 dólares por hora en algunas esferas digamos de la industria automotriz para gozar de preferencias dentro del marco de las reglas de origen pero digamos si lo aprueban pues en friega hay que ponerse a analizar esos detalles esos demonios y discutir con los senadores y con quien haya que discutir desde abajo hasta la cabeza nos inviten o nos nos inviten esa es como una tarea política de primer orden para recuperar el sentido del interés nacional de la soberanía popular ahora si no se aprueba en agosto pues no pasa nada entonces lo que si puede pasar es una posibilidad de seguir persuadiendo de dar la lucha ideológica porque aquí en el tren del cambio democrático que permitió derrotar el fraude y el desaseo electoral pues nos se subió mucha gente que traemos trayectorias y historias muy diferentes encontradas incluso pero somos compañeros de viaje que tanto dura el viaje no lo sabemos lo que si sabemos es que nuestras convicciones nuestros principios nuestra visión de desarrollo pues eso no va a cambiar no y se abriría entonces la posibilidad de establecer entonces acuerdos bilaterales yo le apostaría reducidos a lo comercial pues si es inevitable negociar con los estadounidenses lo hemos hecho toda la vida pues establezcamos un acuerdo en materia y si luego hay que hablar de propiedad intelectual en otros términos donde si se permita la transferencia y el desarrollo tecnológico que es el pleito el coraje de Trump con los chinos porque los chinos pues si te permite que llegues te doy muchas facilidades pero me transfieres tecnología y capacito a mis trabajadores y además te voy a piratear claro que te voy a piratear y claro que voy a poner un montón de universidades y centros de investigación para mejorar o sea hay copias mejor que la original ¿no? ¿queda claro? o sea los chinos eso de que es chino esa campaña sucia de la canacintra no doy más nombres quien dirigía antichina miren los chinos ya llegaron a la luna llegaron al cielo sin TLC México llegó al infierno si se acuerdan de la película bueno pues es literal no hay ahí metáfora es real aquellos ya llegaron al cielo y a la luna y van a llegar a Marte entonces estamos subsumidos acá entonces insisto un nuevo gobierno pues qué tan rápido qué tanto logremos persuadir y generar la correlación de fuerzas para hacer acuerdos diferentes pues está ahí en el tapete ¿no? que tiene que ver con las perspectivas pues son a mi juicio tenemos condiciones inmejorables o sea yo sí sigo celebrando el triunfo del primero de julio hasta el día de hoy y más aún que me enteré que ganó que ganamos un día después por andar haciendo observación electoral en lugares donde no llega la señal satelital entonces claro que hay que estar contentos gozosos y animados de que podemos seguir profundizando la transformación social de este país entonces las mejores condiciones ahí están ¿no? ¿qué pasa con el tema de por qué no crece la economía a niveles deseables? pues por esto que les decía que tiene que ver con reglas de origen no hay encadenamientos productivos seguimos siendo enclaves exportadores ojo prestemos atención al proyecto de zonas económicas exclusivas la que aprobó Peña debe de sufrir serias serios cambios porque al menos yo cuando revisé la ley que da origen a las zonas exclusivas y que Morena votó en contra si mal no recuerdo en el congreso pero que ahí están se impusieron deben de sufrir modificaciones porque muchas de las cosas malas del TLC mejoradas o empeoradas están ahí van a ser zonas donde van a haber guardias blancas y a los hechos me remito o van a modificar a su gusto usos de suelo etcétera etcétera eso en un gobierno diferente pues debe cambiar y hay que estar muy pendientes tratados de Bucareli y reformas y cosas raras uno se pregunta por qué México no ha desarrollado como Corea del Sur una marca automotriz la Hyundai es coreana ahora que ganaron los coreanos está a punto de comprar un Hyundai y siempre sale está en el aire que acuerdos secretos donde la oligarquía y el gobierno mexicano se comprometió a no desarrollar tecnología aeroespacial y ta 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 bueno en todo caso este gobierno pues nosotros confiamos y vamos a estar en torno a ello para hacer realidad lo que la ley de transparencia existe como principio de la máxima publicidad entonces ya hay que trabajar para hacer real la máxima publicidad todo transparente toditito tiene que ver incluso con las 50 medidas de austeridad y de combate a la corrupción una manera que nos va a ayudar para combatir la corrupción es la máxima publicidad la máxima transparencia y la máxima rendición de cuentas y el último bueno servicios financieros pues miren con acciones de políticas públicas acciones institucionales y sociales en un contexto diferente no adverso pues podemos mermar el lucro bancario y financiero es decir obligarlos a que Santander el Siribán etcétera pues por lo menos operen como en sus matrices no si me explico no quiero entrar en detalles ahí podríamos poner muchos ejemplos no qué tipo de política de crédito de condiciones del mismo etcétera no que apliquen lo mismo que aplican en sus países de origen y pero miría más hacia justo los desafíos del nuevo gobierno en el movimiento social es qué se va a hacer con la banca de desarrollo hay que fortalecer una manera de acotar el poderío el ámbito de control de las transnacionales o de los grupos de intereses el sector público pues la banca de desarrollo tiene que jugar ese papel no sólo para cubrir vacíos de la banca comercial o privada sino incluso someterlos a condiciones de competencia para que le bajen es decir José Luis es experto en Carmars yo no él es porque estuvo con nosotros en un foro sabrá eso de la ganancia extraordinaria o sea si les dejas entre más tiempo pues más venga para acá el estado es donde debe de estar actuando para acotar identificar donde hay ganancias indebidas y entonces pues hay varios mecanismos acciones institucionales públicas y sociales insisto es fortalecer banca de desarrollo uniones de crédito yo estuve hace años en un congreso maravilloso de Alcona Alianza Cooperativista Nacional y hay muchas uniones de crédito maravillosas otras no tanto pero trabajan en la lógica del cooperativismo incluso hay monedas alternativas en algunas comunidades de Veracruz que incluso fueron amagadas por Banco de México queriéndoles castigar y penalizar porque se supone que Banco de México es el monopolio de la emisión de moneda cuando son monedas simplemente que facilitan los intercambios de eso también se puede facilitar o al menos quitar la coacción los créditos también y mucha innovación tecnológica mucha comunicación institutos de investigación yo conocí hace unos días a la que va a dirigir el CONACYT porque va a estar apoyando el proyecto de las 100 escuelas lo cual me da mucho gusto entonces eso ahorita están las mejores condiciones seamos gobierno en serio y ser gobierno es estar dentro fuera y muchas veces mejor desde fuera para empujar porque por ejemplo uniones de crédito que puedan acordar con CONACYT con universidades para equiparse desarrollar software libre que permita la verdadera inclusión financiera no como FECAL se acuerdan cuando dijo ya inclusión financiera ya los apoyos de combate a la pobreza es por tarjeta bancaria les dieron su tarjetita fue a un municipio de Chihuahua como dice aquí nuestra contadora Luján Chihuahua no me acuerdo a Topillas no me acuerdo que era la cuna de un panista de los fundadores que no tenía cajero pero ahí fue Calderón entregar las primeras tarjetas donde iban a recibir directamente incluso uno leía el discurso de Peña y había una dosis filosófica ontológica profunda ya vieron ustedes no era nada o sea la nada ahora sí son el ser ya son ya tienen su tarjeta o sea la tarjeta les dio el ser y eso le llaman inclusión financiera bueno insisto que las cooperativas las uniones de crédito la banca de desarrollo acerquen el crédito oportuno a las actividades productivas no especulativas que todo mundo en efecto que nuestros estudiantes que ahora van a estar becados reciban ciertamente su tarjetita y pueden hacer transferencias etcétera o sea hay mucho que hacer ahí mucho que hacer para combatir los paraísos fiscales en las 50 medidas hay una muy importante que poco se repara de eliminar fideicomisos sobre todo de Pemex y de otros entes públicos que han lavado dinero o sea ahí hay una zona oscura que es ante la lógica de la máxima publicidad y un nuevo gobierno pues simplemente se tiene que desmantelar eso las empresas tienen que pagar impuestos aquí o sea el TLC para resumirlo y ya con esto me callo es la carta de derechos fundamentales de las empresas transnacionales todas las facilidades todos los derechos y ser obligaciones eso tiene que cambiar con políticas públicas y acciones institucionales y sociales vuelvo a insistir si tienen que pagar impuestos tienen que transparentar hay acuerdos de para evitar la doble tributación pero ahí se requiere mucho trabajo de investigación tampoco es así como de sabios y expertos sentido común y es entrenarse documentarse y es fácil rastrear como evaden y eluden el pago de impuestos si queremos hacer muchas cosas en este gobierno pues vamos a necesitar recursos y si no se necesita en efecto incrementar impuestos pero si se requiere un trabajo minucioso desde la sociedad que nos permita ubicar cuáles son las utilidades y que se está pagando lo justo bueno yo les reitero mi agradecimiento por la invitación y muchas gracias 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 Gracias.